Hay algo mis hermanos que no debemos de olvidar nosotros, de donde hemos nacido, nosotros que hemos nacido en la espalda de mi hermana con el abayo cargado, hemos nacido en abayo, somos de abayo mis hermanos. Quien les habla particularmente orgulloso colquireño del distrito minero de cualquier provincia inquisible mis hermanos. Ahora tenemos que defender nuestro voto mis hermanos, porque en la república como pueblo nos sometieron y como pueblo también se liberaron. El día de hoy mis hermanos en la coyuntura actual, de igual forma mis hermanos, porque la victoria de Bolivia el 18 de octubre mis hermanos, no solamente significa una victoria en el país, sino que estamos hablando de la victoria de Bolivia, significa la victoria en Sudamérica y el mundo. Los pueblos unidos jamás serán vencidos mis hermanos. ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva la revolución del pueblo! ¡Que viva! ¡Hasta la victoria! ¡Hasta la victoria! Hoy en mi pecho nace un grito, todos juntos compañeros, los mineros poderos. Todos juntos compañeros, los mineros poderos. ¡Hasta la victoria! ¡Gracias!